El objetivo es fomentar la lectura, fomentar el análisis, fomentar lo que es la crítica literaria, el comentario a la crítica literaria. El objetivo es seguir apostando por que la cultura sea un elemento de dinamización de nuestra provincia y, por supuesto, también dentro de la cultura, un elemento importante de reactivación económica. Hay que creérselo. Este ciclo trata de llevar autores que, por los circuitos habituales en los que se mueven y demás, difícilmente podrían llegar a nuestros pueblos. Son autores de reconocido prestigio nacional o internacional que, además, vamos a aprovechar su presencia también para que tengamos actividad en Zaragoza. Precisamente, pensando en los lectores que teníamos delante, se buscó una serie de autores que fueran polivalentes y una serie de autores que tuvieron una trayectoria amplia y una trayectoria muy reconocida, tanto nacional como internacionalmente. Creo que el listado lo deja claro, puesto que son autores que tan pronto abordan el periodismo como los viajes, como los artículos, como las biografías, como el ensayo. Al mismo tiempo, son guionistas de cine. Gracias. 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 Gracias.